Bienvenidos sean a un nuevo video, mi nombre es René Baldo e iniciamos con un tema muy interesante y es que seguramente has escuchado más de una vez o has visto videos, reportajes, etc. sobre una hipótesis de que vivimos en una simulación. Es decir, como si fuéramos los jugadores de alguien que nos controla a través de una consola. Así de sencillo. Como si alguien estuviera jugando un videojuego y nosotros fuéramos los personajes. Bueno, pues ahora una nueva ley física podría probar que en realidad sí vivimos en una simulación. La hipótesis del universo simulado fue propuesta en 2003. En ella se plantea que lo que vivimos es una realidad artificial. Desde sentir el viento en el rostro hasta saborear los alimentos sería nada más que una construcción artificial. Hoy, un físico afirma tener pruebas de ello. Su nombre es Melvin Bobson de la Universidad de Portsmouth y lleva tiempo explorando la hipótesis del universo simulado junto a las implicaciones que esto tendría para la ciencia y la tecnología. Últimamente, investigó sobre si una nueva ley de la física podría respaldar esta teoría. Anteriormente, Bobson había propuesto que la información tenía masa y que todas las partículas elementales almacenan información sobre sí mismas. Pero el año pasado afirmó haber descubierto una nueva ley que podría predecir mutaciones genéticas en organismos, incluyendo virus, y ayudar a evaluar sus posibles consecuencias. El descubrimiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía implica una pérdida de energía por lo que siempre aumenta o permanece constante en cualquier proceso natural en el universo. Pero Bobson, quien considera a la información como una forma de materia, espera que la entropía de los sistemas de información también aumentara con el tiempo. Sin embargo, observó que se mantenía constante o disminuida con el tiempo, lo que le llevó a proponer la segunda ley de la dinámica de la información o infodinámica. Según el autor, dicho descubrimiento facilitaría nuevas investigaciones que respalden la hipótesis del universo simulado. Además, explicó que su investigación también arroja luz sobre el predominio de la simetría en el universo, relacionándolo con la segunda ley de la infodinámica, y destacando cómo los sistemas de información eliminan la información considerada superflua. El concepto creado por Bobson bien puede visualizarse como un ordenador que se autooptimiza y comprime, lo que según él, respalda la posibilidad de que todos estemos inmersos en un sistema de información que opera de esta manera, esencialmente, una simulación. Es decir, la información podría ser el bloque de construcción fundamental del universo que tiene masa física. Este enfoque en el que se elimina el exceso de información se asemeja al proceso de un ordenador que elimina o comprime código residual para ahorrar espacio de almacenamiento y optimizar el consumo de energía, y como resultado, apoya la idea de que vivimos en una simulación. Finaliza. Y en noticias marcianas, sí, marcianas, porque Elon Musk asegura que los humanos estarán amartizando en aproximadamente 3 o 4 años. Es decir, que los primeros humanos llegarán al planeta rojo dentro de muy poco tiempo. Luego de un fallido primer lanzamiento del Starship, Elon aseguró haber solicitado los permisos para intentarlo de nuevo. Recordemos que su compañía SpaceX tiene como objetivo volver a poner el pie del hombre en la Luna y viajar por primera vez a Marte. El magnate acaba de declarar que logrará el aterrizaje de una nave espacial en Marte en un plazo máximo de 4 años. Lo dijo en el Consejo Internacional de Astronáutica de Azerbaiyán. Hasta el momento Musk cuenta con un historial de logros impresionantes en la exploración espacial. Por mencionar algunos, el aterrizaje seguro y la reutilización de los vehículos de lanzamiento en los actuales cohetes Falcon 9 de SpaceX, pero también se caracteriza por demorar más de lo previsto para lograr sus objetivos. En lo que respecta a Starship, este se trata de un sistema de transporte interplanetario, cuyo primer vuelo de prueba fue en abril. Ese primer vuelo fracasó cuando la nave salió de la plataforma de lanzamiento y luego perdió el control. Luego del incidente, Musk confirmó que un segundo Starship se encuentra listo para despegar. Solo falta la licencia de lanzamiento por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, requisito que podría llegar muy pronto. Para este segundo lanzamiento se realizaron algunos cambios en el diseño de la nave, entre ellos que los motores se encenderán antes de que se separe el propulsor en un procedimiento conocido como encendido en caliente. Musk además adelantó las próximas estrategias de SpaceX respecto a Starship, como realizar un retorno rápido entre lanzamientos, donde el propulsor Super Heavy no solo regresaría al sitio inicial, sino que quedaría flotando para ser capturado por dos brazos en la torre de lanzamiento. Se espera que una versión del Starship sea la que transporta a dos astronautas de la NASA desde la órbita lunar hasta un aterrizaje en la región del Polo Sur durante la misión Artemis III, que originalmente estaba programada para finales del 2025. Pero, según información compartida por The New York Times, podría retrasarse hasta 2026. Y por último, una antigua civilización sumergida está siendo estudiada gracias a técnicas de campos electromagnéticos. Se trata de la antigua civilización conocida como Doggerland, perteneciente a los periodos paleolítico y mesiolítico superiores. Doggerland quedó sepultada bajo el mar, pero ahora puede ser estudiada gracias a unas técnicas novedosas que incluyen campos magnéticos. Actualmente Doggerland se encuentra bajo la costa oriental de Gran Bretaña, pero llegó a ser una tierra muy próspera y rica en recursos que existió hace unos 12.000 años atrás. Debido a la fusión de los glaciares y al cambio climático natural del planeta, ya no queda rastro en la superficie de ellos. Pero un grupo de arqueólogos y científicos de la Universidad de Bradford se encuentran estudiándola gracias a revolucionarias técnicas de investigación que incluyen campos magnéticos. Poco se conoce sobre Doggerland, como que estaba liderada en su mayoría por cazadores-recolectores que migraban con los cambios de estación, o que la conformaban 185.000 kilómetros cuadrados de marismas, valles boscosos, colinas inclinadas y lagunas pantanosas. Su nombre Doggerland viene del nombre que recibían los barcos holandeses del siglo XVII llamados Doggers. Se sabe de su existencia desde finales del siglo XIX, pero no fue sino hasta la década de 1990 que un arqueólogo y académico prehistórico llamado Brines Close la bautizó así. Desde hace mucho tiempo se ha estado tratando de estudiar el pasado de Doggerland, pero al encontrarse sumergida, el trabajo es muy difícil. Eso estaría a punto de cambiar, puesto que un equipo de científicos de la Universidad de Bradford se encuentran probando una nueva técnica con campos magnéticos. En esta labor se utilizan magnetómetros, muy similares a torpedos, conectados mediante cables a buques de reconocimiento. Los aparatos se arrastran por el fondo del mar, mientras van recopilando datos sobre los campos magnéticos y creando perfiles en busca de anomalías asociadas a cambios en la geografía del terreno. Explorar los paisajes sumergidos bajo el Mar del Norte representa uno de los últimos grandes desafíos para la arqueología. Lograr esto se está volviendo aún más urgente con el rápido desarrollo para la energía renovable del Mar del Norte. Comparte el profesor Vince Gaffney, líder académico del proyecto. Así que ahora a través de WhatsApp ya puedes encontrar el canal de Atrapados en el Tiempo donde ahí personalmente les voy a estar escribiendo diario con los videos nuevos, información relevante y demás. Así que puedes ir a suscribirte ya al canal de Atrapados en el Tiempo en WhatsApp. Dejé el link en Facebook, pero de todos modos aquí abajo en los comentarios voy a pegar el link para que puedas suscribirte a este nuevo canal, una nueva opción que ofrece WhatsApp que está increíble para que así podamos estar más en contacto. Sin más me despido, mi nombre es René Baldo, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye bye.